El poderoso tifón Trami ha atravesado la isla más al norte de Japón, Hokkaido, provocando fuertes lluvias, fuertes vientos y deslizamientos de tierra. Al menos dos personas murieron y otras 130 resultaron heridas. Otras dos personas siguen desaparecidas y casi 400.000 hogares están sin electricidad. La región de Kaizen ya ha tomado medidas de precaución para reducir el daño del tifón. Su aeropuerto internacional había suspendido todos los pueblos. Y los ferrocarriles, parques y centros comerciales también están cerrados hasta que el clima se agrae. Trami tocó tierra el domingo por la noche en el oeste de Japón, antes de seguir su paso a través de partes de Honshu y Tokio.